Bienvenidos a su programa Vivir Mejor, esperamos si nos puede acompañar durante esta media hora ahí en su casita. Idealmente, si nuestro ambiente está sano, es muy probable que nosotros también estemos sanos y viceversa. El tema que tenemos para hoy tiene que ver exactamente con eso, o sea, qué relación hay entre nuestra salud y lo que sucede a nuestro alrededor, o sea, cómo afecta el ambiente en nuestra salud y en la población en general. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, un 24% de la carga mundial de morbilidad y un 23% de la mortalidad son atribuibles a factores medioambientales, es decir, que si hay elementos de nuestro medioambiente que podrían incidir en la salud de cada uno de nosotros. Para la OMS, la salud ambiental se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de espacios y ambientes propicios para la salud. Es por esto que trajimos para conversar de este tema el día de hoy a un invitado muy, muy, muy especial, el doctor Carlos Quezada Mateo, él es ex-vicerector de investigación y también es ex-director del Instituto de Investigaciones, Centro de Investigaciones de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica, también fue director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto estar en el alma mater y un lugar muy especial para mí por todos los recuerdos, aunque ya estoy jubilado, pues me siento siempre comprometido con la institución y poder colaborar en lo que se pueda. Bueno, pues hoy nos lo trajimos aquí para exprimirle al máximo todo ese conocimiento que ha tenido en estos últimos años. Don Carlos, doctor, quizás muchas personas están familiarizadas con el concepto de medioambiente, pero repasémoslo, por favor, o sea, ¿qué es el medioambiente? ¿Qué lo integra? Bueno, el medioambiente es todo el entorno con sus aspectos biológicos, físicos, geológicos, bioquímicos, en realidad es todo lo que nos rodea y ese medioambiente podemos verlo a nivel desde los aspectos más locales referido al ser humano, como también a los ecosistemas cuando lo vemos en relación con todas las especies que ocupan una determinada área geográfica o espacio, digamos, bioclimático también, porque hoy día eso tiene mucha importancia desde el punto de vista, cuando se habla de cambio climático, qué efectos va a tener a nivel regional, pero también trasciende a los aspectos de los grandes ciclos globales, como es el ciclo hidrológico, todos los aspectos de nuestra atmósfera, el efecto en la capa de ozono, cómo está la situación del carbono, las concentraciones de carbono en la atmósfera, porque todo eso tiene también impactos y todo está relacionado. Tal vez lo más importante es ver que en el medioambiente todas las variables están relacionadas y el ser humano es parte del medioambiente y no como muchas veces pretendemos mirarlo y fue la tradición casi que judío-cristiana de dominar y conquistar la naturaleza, ¿verdad? Claro, a veces no nos damos cuenta y hay una estrecha relación entre el ambiente y la persona, o sea, si el ambiente está mal, está enfermo, podría decirse que nosotros también enfermamos, ¿no? ¿Por qué el ambiente afecta tanto al ser humano? O sea, ¿qué hacemos los seres humanos también para afectar ese ambiente y demás, para incidir en ese ambiente y por qué es que él incide tanto también en nosotros? Bueno, en primer lugar, la especie humana es la única especie que realmente ha tenido un impacto en su evolución en el entorno biogeográfico. Desde el momento en que el ser humano se asienta y deja de ser un cazador y un recolector para empezar a intervenir los espacios con sus ciudades y con concentración de poblaciones y por otro lado empieza ya en una etapa de, podríamos decir, de un crecimiento desmedido por ser tan exitoso en el manejo de las tecnologías y el conocimiento, pasamos de ser simplemente una especie que actúa instintivamente como el resto de las especies a ser una especie que verdaderamente busca intervenir y modificar el ambiente y eso tiene implicaciones en todos los órdenes. Entonces, me imagino que por ahí vendrá este famoso concepto de desarrollo sostenible porque con todos estos cambios intentamos desarrollar nuestra humanidad pero llegó un momento en el que era insostenible. Entonces, ¿qué significa desarrollo sostenible? Bueno, exactamente. El problema es que al principio actuamos en el medio ambiente sin ninguna preocupación. Simplemente si había que crear una fábrica y tirar el humo a la atmósfera no había problema. Si había que botar los desechos de las aguas hervidas o aguas negras a los ríos simplemente se botaba sin ninguna consideración y es cuando realmente empezamos a tener problemas serios en las ciudades ya desde la era industrial con el hollín en las ciudades y cómo en el caso de Londres se convierten hace 200 años con ciudades totalmente contaminadas con el humo y en otros lugares hay enfermedades donde el vertido de mercurio llega a los peces y finalmente se generan enfermedades terribles como las enfermedades de Minamata en los años 70 en Japón donde empiezan a nacer los niños deformes sin brazos, sin piernas y empezamos a ver que había que intervenir y entonces ahí empieza toda una historia de cómo se van dando diferentes niveles de intervención casi que década a década uno va viendo cómo hay más necesidad de regulación y autocontrol. Doctor, ¿se podría entonces decir que desarrollo sostenible significa en palabras sencillas que el ser humano puede desarrollarse, alimentarse, trabajar y explotar el medio ambiente pero sin dañarlo, o sea, explotarlo bien de manera correcta? Sí, digamos en la forma más simple podríamos decir hay que, el ser humano tiene que proyectar su quehacer, su desarrollo, su planificación buscando que haya armonía con la naturaleza en primer lugar y en segundo lugar actuar en una forma también proactiva porque muchas veces cuando actuamos ya es muy tarde en algunos casos y muchos de los incluso accidentes por problemas de infraestructura de muy diversa índole tienen costos enormes para la salud sobre todo cuando hablo de costos, no solamente de costo personal o social sino también desde el punto de vista de la inversión que tienen que hacer los sistemas de salud por ejemplo, si hemos tenido casi 50 mil casos de dengue ¿cuánto le cuesta al seguro social cada persona que hay que atender? si tenemos una gran cantidad de accidentes por malos diseños porque no hay aceras, porque no hay puentes peatonales ¿cuál es el costo de atender a cada una de esas personas que sabiendo que los casos traumáticos son altamente costosos? además del daño a las familias y al vecindario y la pérdida de recursos humanos Sí, como usted dice, es cuestión de entrar en armonía ahora más adelante vamos a ir a en este momento a una pausa pero más adelante quisieran nos comentar sobre la relación actual entre nosotros los costarricenses y específicamente con nuestro ecosistema pero démosle un momentito y ya volvemos Continuamos con nuestro programa Doctor, ¿cómo valora usted la relación actual? en la pregunta que habíamos quedado la relación que hay entre los costarricenses y nuestro ecosistema ¿hemos ocasionado algo en nuestro ecosistema? ¿se ha pronunciado con algún tipo de indicador? Obviamente que uno de los indicadores que más se ha manejado en cómo afectar el ecosistema fue la deforestación que tuvo este país sobre todo galopante en los años 50 y 60 con la expansión de la frontera agrícola que llegó a niveles alarmantes tenemos uno de los récords mundiales de la tasa de deforestación por unidad de área y por habitante también dichosamente en los años 80 cuando aparece este tipo de conceptos de desarrollo sostenible y se crea el Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas entonces el país empieza a tomar una serie de medidas para potenciar por un lado actividades en defensa del medio ambiente como fomentar la reforestación las reservas privadas y también un aspecto que fue muy importante programas internacionales como el canje de deuda por naturaleza para poder estimular y pagar algún tipo de servicio ambiental a aquellas personas que deciden mantener los bosques y por supuesto que estímulos con este tipo de programas que ha hecho que más bien a nivel de la cobertura forestal el país haya aumentado y hoy día se dice con imágenes de satélite que tenemos alrededor del 50% de cobertura forestal en el país ahora obviamente que la calidad no es la misma que la que teníamos en los años 40 porque al destruir un ecosistema eso no se repone pero sin embargo por lo menos frenamos un poco la destrucción ¿ha tenido esos cambios alguna consecuencia en ciertas enfermedades que se llevó en el caso de enfermedades respiratorias o demás se ha visto se ha indicado bueno realmente el efecto directamente en la salud sobre los ecosistemas se da más no tanto por aspectos simplemente de la cobertura forestal como tal aunque si globalmente uno puede decir contribuye a los aspectos de cambio climático generalmente los efectos más bien de los ecosistemas en el ser humano tienen que ver más con los problemas bueno uno a veces se dice somos lo que comemos y entonces si comemos alimentos contaminados con plaguicidas y pesticidas o si regamos esto con agua que tiene bacterias vamos a tener un impacto serio en el aparato digestivo si además respiramos aire inapropiado por la contaminación del aire van a aumentar las enfermedades respiratorias si por otro lado el agua está contaminada ya sea naturalmente como el caso del arsénico o simplemente por falta de tratamiento y ya hemos tenido casos también de contaminaciones accidentales como una vez en el acueducto que servía Guadalupe y Tibás ahí vamos a tener entonces también problemas muy serios de salud pública y entonces ahí tenemos que darnos cuenta que todo el entorno de alguna manera se refleja en diferentes indicadores de salud dependiendo de a qué grado de exposición tanto en el tiempo como en la severidad que las personas puedan estar expuestas a esas variables negativas Hablando del agua como tal usted cree que estamos acostumbrados los costafricenses a pensar que los recursos naturales son infinitos pensamos que el agua no se va a acabar simplemente porque vemos grandes cantidades en los mares bueno es que ahí el problema fundamental es que el que tengamos un recurso renovable digamos entre comillas porque obviamente que el agua se evapora y nos cae como agua de lluvia no quiere decir que esa agua tiene la calidad o está adecuadamente distribuida en el espacio geográfico y también tenemos aspectos de estacionalidad podemos tener periodos de lluvia muy fuertes y también podemos tener sequías entonces todo eso nos afecta de alguna manera al afecta al ser humano y a las poblaciones entonces si tenemos exceso de agua podemos tener unos problemas muy serios de inundaciones que no solamente provocan daños a la propiedad sino pueden matar gente por la gente que se ve afectada no solamente por el efecto mismo de la inundación sino por enfermedades hídricas por contaminación y también cuando tenemos sequías muy fuertes pues vamos a poder incidir en la producción de alimentos y en algunos casos eso afecta la ingesta de alimentos y también acentúa la pobreza sobre todo en aquellos lugares donde la gente depende más de la agricultura y no tuvieron una cosecha adecuada esos niveles de pobreza va a aumentar el nivel de estrés en la familia pero también la nutrición entonces es un efecto multifactorial ¿verdad? Bueno para cerrar doctor hemos visto como como bastantes enfermedades puntualmente no tanto pero si hemos visto como ha afectado estos cambios climáticos a las poblaciones en general tanto nutricionalmente como respiratoriamente propiciamos ambientes para otras enfermedades graves como diarreas dengue por las inundaciones y demás es un tema sumamente interesante por el momento vamos a mandar otra pausa y volvemos con el siguiente bloque hola amigos y amigas de vivir mejor el factor ambiente tiene un impacto directo en nuestra salud si tuviéramos un medio ambiente más saludable evitaríamos hasta 13 millones de muertes por año este es uno de los 10 datos que relacionan medio ambiente y prevención de enfermedades según la organización mundial de la salud veamos cuáles son los otros 9 datos dato 2 en los niños menores de 5 años un tercio de las enfermedades son causadas por factores ambientales como la insalubridad del agua y la contaminación del aire dato 3 cada año se podría salvar la vida a 4 millones de menores de 5 años la mayoría en los países en desarrollo previniendo riesgos ambientales como el agua insalubre y la contaminación del aire dato 4 en los países en desarrollo las principales enfermedades de origen medioambiental son las enfermedades diarreicas las infecciones de las vías respiratorias inferiores los traumatismos involuntarios y la malaria dato 5 un mejor saneamiento del medio permitiría evitar un 40% de las muertes por malaria 41% de las muertes por infecciones de las vías respiratorias inferiores y 94% de las muertes por enfermedades diarreicas las 3 causas principales de mortalidad en la niñez en todo el mundo dato 6 en los países menos adelantados un tercio de las muertes y de las enfermedades se deben directamente a causas ambientales dato 7 en los países desarrollados un medio ambiente más saludable permitiría reducir considerablemente la incidencia de cánceres enfermedades cardiovasculares asma infecciones de las vías respiratorias inferiores enfermedades osteomusculares lesiones por accidentes de tránsito intoxicaciones y ahogamientos dato 8 los factores ambientales influyen en 85 de las 102 categorías de enfermedades y traumatismos enumeradas en el informe sobre la salud en el mundo dato 9 una gran parte de esas muertes enfermedades y discapacidades podrían evitarse mediante intervenciones bien focalizadas como el fomento del almacenamiento seguro del agua doméstica una mayor higiene y la utilización de combustibles más limpios y seguros dato 10 otras intervenciones que pueden contribuir a la salubridad del medio son las siguientes aumentar la seguridad de los edificios promover el uso y manejo seguro de las sustancias tóxicas en el hogar y en lugar de trabajo y gestionar mejor los recursos hídricos continuamos con su programa vivir mejor recuerden nos pueden hacer comentarios y cualquier cosa al facebook de nuestro programa y también enviarnos un correo con sugerencias o demás a nuestro correo vivirmejor.canal ucr.ucr.ac.cr doctor el cuidado del medio ambiente nos toca a cada uno de nosotros de manera individual ¿hay también algún tipo de responsabilidad colectiva nuestra a nivel de los gobernantes que elegimos de las políticas de salud pública que se desarrollarán en el país? muy interesante su pregunta definitivamente el problema de la salud humana es un problema colectivo que empieza a nivel más básico a nivel individual cómo nos comportamos nosotros en la forma en que nos alimentamos en que nos recreamos etcétera a nivel familiar el tipo de valores que nosotros inducimos incluso a nivel comunal si protegemos o no nuestro entorno recreativo el asegurarnos que hay una buena planificación a nivel municipal para no establecer industrias en sitios inadecuados que puedan ser riesgosas hasta el nivel de toma de decisiones a nivel política que tiene que ver con aspectos fundamentales no solamente de la ordenación del territorio el ordenamiento territorial sino también con la supervisión del tipo de infraestructuras hay carreteras a veces que están mal diseñadas que generan una gran cantidad de accidentes recurrentes en ciertos lugares y eso en realidad el chofer no necesariamente sabe que esa carretera tiene una velocidad de diseño adecuada y si no está bien con los parámetros adecuados de ingeniería podemos tener accidentes recurrentes también tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser las políticas públicas por ejemplo atención a los niños en los evais digamos en el sense inay con la parte de nutrición en los colegios con la parte recreativa pero también a nivel gerontológico de la atención a los ancianos hay enfermedades que son de tipo psicológico por el entorno en que pueden estar en hogares de ancianos deprimentes sin exposición las mismas casas o los entornos en que ellos se manejan sin exposición a una buena ventilación a la luz a poder caminar estar en un entorno agradable el estrés en el trabajo es muy importante las condiciones que se dan a nivel laboral entonces realmente casi que cuando hablábamos al principio de cuál es el ambiente tenemos que empezar en el ambiente social en los ambientes de tipo colectivo y también en las oportunidades ambientales que nosotros tenemos de crear espacios públicos agradables para que la gente pueda ir a recrearse hasta también asegurar que vamos buscando diseños cada vez más amigables con el ambiente pero también con la gente con su concepto integral de salud en la parte social en la parte psicológica y obviamente que en la parte puramente personal y biológica ¿verdad? ¿es un hecho que si dañamos el suelo no podríamos cosechar y por ende alimentarnos en un futuro? es que al final tenemos que pensar que todo se recicla ¿verdad? entonces si nosotros tenemos un suelo altamente contaminado de hecho ha habido casos como las aplicaciones de sulfato de cobre que dejaron Estela y la producción en áreas de banano y la gente tuvo que irse de las zonas del Atlántico hacia las zonas del Pacífico cuando esos suelos no necesariamente se agotaron por falta enunciente sino por también por acumulación de sustancias tóxicas entonces al final el ambiente nos pasa a la factura lo mismo cuando aplicamos cantidades inadecuadas de pesticidas o las recolectas se hacen sin el tiempo adecuado pues eso va a incidir eso se concentra en los vegetales eso lo ingerimos y poco a poco hay algunos que tienen un efecto acumulativo que nos van a ir provocando efectos cancerígenos algunos otros aspectos bueno el caso que hablamos en la sección anterior de cambio climático si estamos afectando la capa de ozono nos va a afectar la radiación ultravioleta que recibimos y vamos a tener más cáncer de la piel vamos a tener más efectos en la vista por ejemplo cataratas etcétera entonces vemos como todo de alguna manera incide el caso mismo de que aumente la temperatura va a afectar la relación de ese medio ambiente con los insectos y entonces lugares más fríos donde antes no llegaban los mosquitos que transmiten por ejemplo el dengue o el paludismo etcétera van a ir subiendo y entonces vamos a aumentar el riesgo de poblaciones que antes no se veían expuestas desde mi experiencia bueno como profesor aquí en la escuela de salud pública de la universidad he visto como las comunidades han empezado a organizarse también en ayuda gracias a ciertos programas y proyectos de acción social de la misma escuela como ha empezado a organizarse asociaciones como las asadas verdad en distintos lugares hace poco fui a la asada de podas de acerrí y vimos la gran gestión que están realizando desde hace unos años para acá con el manejo del agua el cuido del agua hacen caminatas por la montaña con niños enseñándoles el valor del agua de los árboles de como no como ese arrastre de todo la importancia de como la presencia de los árboles para que no se creen inundaciones futuras y demás todas estas prácticas como las ha visto ustedes de su experiencia han venido en aumento se han mantenido si definitivamente las asadas han jugado un papel importantísimo en los proyectos de manejo de cuencas porque la salud de una cuenca se refleja en la calidad del agua entonces si tenemos áreas protegidas con bosques etcétera vamos a tener mucho menos erosión vamos a tener esa erosión finalmente llega a los tanques de almacenamiento no solamente los sedimentas sino que aumenta también el grado de contaminantes al estar esos terrenos expuestos y yo creo que lo más interesante que ha tenido este tipo de fenómeno de las mismas asadas es que la gente local asume la responsabilidad por su agua asume ya el recurso no como algo que viene afuera en una tubería y yo abro la llave y tengo el agua ahí nomás no, es realmente darnos cuenta que si nosotros no nos involucramos poco a poco por el efecto hormiga de muchas personas afectando el medio ambiente al final nos va a afectar un recurso tan fundamental como es el agua doctor si pudiera decirme de manera puntual puntual como estos juegos de programas cosas que debería hacer las instituciones la universidad por ende también las personas de las comunidades nosotros desde nuestros hogares para cuidar al medio ambiente en general bueno en la universidad lo más básico es continuar con sus esfuerzos en investigación en capacitación y sobre todo llevar toda la parte formativa en el medio ambiente en todas las disciplinas no solamente en el caso de los biólogos sino en todas las disciplinas todos de alguna manera tenemos algo que ver con el medio ambiente incluso los abogados que tienen que litigar los problemas ambientales digamos el caso de crucitas es el caso más interesante bueno a nivel obviamente familiar los hábitos para asegurar que los niños crecen con el ejemplo que eso es lo más importante muchas veces uno está expuesto o expone a los niños a programas educativos pero en la casa se hace totalmente lo contrario empezar a reciclar empezar a ahorrar el agua empezar a no derrochar porque muchas veces se consumen cosas que no se necesitan cualquier producto que se genera o que uno compre que no necesita tiene daños ambientales en energía en todos los procesos productivos pues en la comunidad empezar realmente a tener programas de mayor divulgación hay barrios y lugares donde tienen tertulias donde lo que hacen es convocar a los vecinos hablar de temas de todo tipo no solo ambientales pero eso también ayuda a la salud social porque la gente sale a relacionarse a interactuar a sacarlos de las casas y eso es importante después la parte recreativa es también fundamental vemos que nos acordamos del deporte solamente cuando hay juegos nacionales cuando todos esos estadios y y esas instalaciones deportivas podrían estar funcionando todo el año llegándole a la gente y supuesta y obviamente la parte más importante que a nivel de gobierno seamos consistente con las inversiones y la planificación en salud Don Carlos muchísimas gracias hemos llegado al final de nuestro programa pero muchísimas de verdad muchísimas gracias por acompañarnos por decirnos todo esto hoy ha sido un placer que usted esté aquí bueno muchísimas gracias a usted y su programa y definitivamente siempre eso un gusto poder colaborar con la Universidad de Costa Rica bueno nos despedimos por el día de hoy a ustedes también las gracias por acompañarnos y les recordamos pues que así como muchas cosas pequeñas han generado grandes cambios en el ambiente también las cosas pequeñas que podamos hacer por mejorarlo también van a poder generar un impacto los grandes incendios se inician con chispas pequeñas hasta luego con chispas pequeñas con chispas pequeñas